Bambiel. Todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres, es tener un público que entretener cuando haces algo random. Sin imaginarte que algún día el mundo de ti te estará hablando. Solo haces lo que te gusta y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta. Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal. Miles de likes, miles de vistas viendo tu nombre en las mejores listas, miles de fans, se hacen millones, se vuelve en realidad muchas de tus ilusiones. Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante, que es el mayor tesoro, poco lo has logrado. Y de uno es que te voy a hablar yo, este es el rap de Fernan Floro. El rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro, flow, 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 flow. El rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro, si no te gusta, anda a pie chorizo. El rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro. Flow, 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 el rap de Fernan Floro, el rap de Fernan Floro.